Tengo deseos de verte de nuevo despertar Tengo ganas de esperarte, tengo ganas de verte dormida Quiero esconderme en tu café yo cuando me beses Ya quiero hacerte cosquillas, quiero darte besitos de amor Ya necesito tus regaños y tu calor al despertar Triste me siento si no estás, tus manos ya me hacen falta tocar Quiero reírme con ti, hablar con luz, tu boca ya quiero besar Quiero intentar ponerte celosa, tener un motivo para una rosa Quiero comprarte mis cuentos, palabras de amor regalas Porque veo luz Quiero tocarte y nos comamos poco a poco Tengo ganas de extrañarte cuando tengo un minuto sin ti Ya necesito tus regaños y tu calor al despertar No 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 Triste me siento si no estás, tus manos ya me hacen falta tocar Quiero reírme con ti, hablar con luz, tu boca ya quiero besar Quiero intentar ponerte celosa, tener un motivo para una rosa Quiero comprarte mis cuentos, palabras de amor regalas Porque te amo Estás lejos sin tu amor, te desespero Sueño como volver y disfrutar de tu unidad Triste me siento si no estás, tus manos ya me hacen falta tocar Quiero reírme con luz, tu boca ya me hacen falta Quiero reírme contigo, hablar con luz, tu boca ya quiero besar Quiero intentar ponerte celosa, tener un motivo para una rosa Quiero contarte mis cuentos, palabras de amor regalas Porque te amo Te estoy viendo De Venezuela Calle ciegas Música Quiero sentir tu calor, tu boca ya quiero besar Tenerte para siempre y nunca yo quiero perderte Paso un minuto y desespero cuando no te tengo Date besitos de amor, regalas de amor sincero Tienes que triste me siento si no estás, tus manos ya me hacen falta tocar Quiero reírme contigo, tu boca ya me hacen falta Quiero reírme contigo, hablar con luz, tu boca ya quiero besar Quiero intentar ponerte celosa, tener un motivo para una rosa Quiero contarte mis cuentos, palabras de amor regalas Porque te amo Oh, oh, yeah Oh, oh, oh Oh, 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 yeah Gracias por ver el video.